12 de enero, 6 y 29 minutos de la tarde, bienvenidos a Madrid Directo. Comenzamos a tiros en una comunidad de vecinos de Vallecas y cuando decimos a tiros, es a tiros, con un rifle. Hay dos heridos y un detenido. Pues bien, Madrid Directo tiene la exclusiva. Ágata ha hablado con el padre de Raquel y de Antonio, los ciroteados. El motivo de la discusión, no pierda en detalle, un muelle de una puerta. ¿Puede seguir, no Jaime? Pues parece que sí. Y lo vamos a hacer, muchas gracias a los dos, a Gema, a Fernando, a Joaquín, por supuesto. Y ahora queremos que presten atención. ¿Les suena esta cara y estas palabras? Muchas gracias, muchas gracias. María, me quedo con el vestido rosa a 5 euros. Bueno, y estamos en temporada de resfriados. Te lo he buscado, venga para ti. Gracias, María. Y estamos en temporada de resfriados y de gripe. Ha habido un repunte de esta enfermedad en los últimos días. Y bueno, nosotros hoy vamos a recurrir a qué? A pequeñas, pero a grandes trabajadoras para buscar remedios muy naturales. ¿En directo? ¿No estamos en directo? ¿O sí? Sí que estamos en directo. Agata, sorpréndenos. Eso es, el 64% de los madrileños combate los resfriados con la... Ana, Inés. Prueba algo por nosotros, por Dios. Venía a dónde elegir. Nosotros ya saben que nos tenemos que ir, pero que mañana tenemos una cita y será como siempre. En Madrid Directo, les esperamos. Paz de buena tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!